Un programa completo, estamos enteros, al 100%. Estamos con todo, mi querido Rafa, que ya es jueves. Esto es todo, ya casi es viernes, ya estamos ahí. Ya estamos con nuestro abanico ahí contando, contando los días. ¿Qué no estabas en Los Ángeles? Pero de todas maneras es cauto el piojo, tampoco lanzó las campanas al vuelo. Vamos a hacer la pregunta caliente, arroba de porcaliente7 en Twitter, para que peca de exceso de confianza o porque ya la ve perdida de plano. Y el Bayern, pues esperemos que se pueda enfrentar a un rival de nivel, este al Shakhtar le pasa por el... Pero cuidado, vamos a ver de qué están hechos los de Pep Guardiola cuando se enfrenten a alguien con el que se puedan medir realmente. Pero, ¿quiénes son los elementos extranjeros que más han destacado en sus equipos en el fútbol mexicano? Los de Veracruz, los de Xolos, los de la América. Aquí sus números cuando falta la mitad del torneo. Por supuesto, en el viernes, Botanero. Vamos con la actividad del fútbol europeo en Roda. Una pena lo que sucede con el tenis mexicano y que al menos en un periodo corto de tiempo no se ve que vaya a mejorar. Pero todavía tengo fe. ¿En qué? Esperanza. La esperanza es lo último que muere. ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Ah, caray! No, bueno, ahí está. Pero es la primera vez que se gana. Pues es que... Y en territorio estadounidense, acuérdate que se nota. ...ganar, ser campeones, gustar, mostrar un buen... Demostrar que son el más grande de la CONCACAF, regresar a ese sitio, ganar respeto de los americanos. Tiene que ir por todo, ¿eh? Yo estoy más preocupado. Por las fechas, se empalma con la temporada de béisbol. Viejo continente, cruzamos el charto y vamos con la Europa. Entre el Wolfsburgo y el Inter. Esto ya en los dieciséis avos de final. Vamos a ver la actividad. Ahí está el Wolfsburgo. Jugad. Ya me hacía falta, ¿no? En el de Hueso Colorado, un aficionado. Pumas, así es la afición. Si ustedes tienen una colección así, pónganse en contacto con nosotros para que la puedan mostrar y presumir aquí en Deporte Caliente. Y estamos a la mitad del clausura 2015 y la tabla de goleadores del fútbol mexicano está llena de jugadores extranjeros. Estos son los goleadores del torneo. Se ve preocupado el flaco, ¿eh? Y le voy a decir al tío que lleve a Luis Figo a un estadio de fútbol mexicano. Bueno, que vaya a ver un partido de fútbol mexicano para que vea que nos vamos. Vamos, le esperamos el día de mañana aquí en Deporte Caliente. Así es. Golada. ¡Pau, pau!